Música 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 Antes no querían ni salir Si no, they call Quieren entradas, baros You know what I'm talking about Jaja, que se jodan estas bitches Música 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 Estamos en el juego estivo every day, papi esta claro de party la face Si viera como lo hacemos, a todos que entretenemos Yo hablo lo que vivo, no hablo lo que miro, mi corazón en el ghetto La meta es que una suele estar feliz, tener dinero pa sobrevivir Estoy en el limbo, yo no estoy aquí, con seis mujeres que en el VIP Sin ser mi mar yo le saco guachas, las emborrachas, cachas y despachas Estamos en rachas, lindas muchachas, de buenas fachas, baila y se agachan Esa loca es flexi, ronco pecho y pollo we en Netflix Esa loca es sexy, vive crazy, su culo es amazing Ella queme el blazing, se va con cualquiera, acá la mató a billeteras Madre soltera va en la primera, hay una rapera y otra salsera y otra roguera Pero aquí todas flexean, en la pista todas se la crean Dale papelito, dase lo que han Flexi, 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 non you bitch, she got sexy Flexi, 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 she got sexy Flexi, 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 non flexi, flexi, flexi Dale, duro, 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 flexi, flexi, flexi Eres flexible, con ese booty te ves increíble, bien comestible Canta conmigo y todos mis convives porque tu novio que te machas de horrible Che, que yao, mira que yo ando drogao, no volte para los blao Bebe agáchate que ya lo tengo parado, no te muevas que los sapos han sospechao Hellao, yo como doble porque siempre como callao No te enamores, no tengo tiempo para andar engardenao Mientras lo hacemos aprendemos que no hemos fumao Si quieres bebemos una botella de pico acholao Te gustan blanquitos penecos como yo malandrizao Ellos son disfrazados Querida toñar con los chamitos sinca Los glava y los sube a su insta Le gustan los porros y ser mi porrista Y cuando trapeo la pista Raperos no insistan Sus bitches se mojan y pueden caer Tan locos los haters con el junte de la velata y la MOP La pega el cerebro esa pinky Hace rato ya acabo el brindis Fitness pa'l fitness con flow ¿Qué hora es? Un cuarto pa' los dos Pobre diablo bendecido, tu mujer quiere una foto conmigo Yo se la doy ahí nomas me despido Se fue con las ganas y tu me cojo de Flexin, flexin, flexin On your bitch, chica, taxin Flexin, flexin, flexin So, chico, taxin Flexin, flexin, flexin Flexin, flexin, flexin Dale duro, baby Flexin, flexin, flexin Flexin, anota mi guaso yo no tengo pin Recárgame el ron y cámbiame el ring La del rincón si quieres venir Conmigo de verdad es feliz sin ti Con abusamos a mi parte de su nariz Y GAMOP, modo Fire C No al LSD, a esta si Eh, papi tu no esta en el trono Cuenta bien cuanto es que somos Viste la mami que hay Solo una quiere con todo Le gusta el trap pero baila yomo Y el tono aquí saben como es Si hay 5 yo me cuadro 3 Quiero alcohol porque tengo 6 Flexin, flexin, flexin Sexy, 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 sexy Sexy, sexy, sexy Yeah Y yo ando con mi nigga y con tu mami Flexin, flexin Todos los fines que andamos de party Flexin Si supieras que aquí me sobra la Mari La mami Ando puesto nigga pa ganarme un Grammy Yeah, yeah Y yo ando con mi nigga y con tu mami Flexin Todos los fines andamos de party Flexin Si supieras que a mi me sobra la mami Pushin Yo chico Ando puesto nigga pa ganarme un Grammy Yeah, yeah, yeah Yeah G Incas Mob Nigga 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 Ja, 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 ja Leicht Uh Uh Gracias por ver el video.